internacional Sion Galavis que mañana mañana empiezan las hostilidades Sion cuéntamelo todo acerca de la Copa Revolución. Este pues sí mañana empieza la Copa Revolución que dura creo que como cinco días del tres al dieciocho donde pues voy a jugar el torneo ITT para norma de gran maestro. Ok cuéntame una cosa este ¿Cuántas dobles rondas vas a jugar? Porque son cinco días ¿No? Cinco o seis días o algo así. Justo casi son seis días creo que tres rondas tres días son doble ronda y tres días son una ronda sencilla. No hay descansos o sea se juegan tres dobles rondas y después tres días de una ronda y ya no. ¿Te sabes este cuándo son dobles rondas? ¿Qué días son los dobles rondas? ¿Los primeros días o son alternados o cómo es la onda? El jueves son doble ronda el sábado y el domingo. El el ok entonces y cuánto y el torneo termina el martes o el miércoles el martes ¿No? El lunes. El lunes. Ok. El lunes ¿No se juegan dos rondas? No se juega solo una. Ok pues es que el lunes es día festivo ¿No? Yo tuviera pues otra ronda ahí nomás para. Este pero bueno a ver cuéntanos este bueno Sion llevas ¿Cuántos años llevas de ajedrez y estación? Porque yo sé que empezaste jovencillo jovencillo ¿No? Sí empecé como a los cuatro años a jugar. Ok. Y a los cinco estaba jugando torneos. A los cinco ya estabas jugando torneos. Sí. Y este y de esa parte cuéntanos cómo cómo fueron las cosas. Este ¿Cómo inicié a jugar? Sí o sea bueno empezaste a jugar y entonces jugaste algunos torneos y este y jugaste algunos infantiles quiero creer ¿No? Sub diez, sub doce qué sé yo. Y cómo te fue. Sí. Este pues fue algo como gracioso porque yo al comienzo del primer torneo que jugué nacional fue más fue en Mazatlán Sinaloa. Ok. Y yo lo jugué más como pues es una playa, es una ciudad bonita. Ok. Entonces yo fui más como de vacaciones con mis papás ¿No? Ok. Muy bien. Entonces mi papá como que se le hizo gracioso que jugáramos nosotros. Ajá. O sea yo y mis hermanos y pues yo jugué en la infantil menores de ocho años y gané. Ah ok. Y ganaste el torneo. Sí. ¿Fue tu primer torneo y ganaste tu primer torneo? Sí. Ah ok. Justo. Ok. Me parece bien. Y luego pero pasó algo gracioso en el siguiente porque en mi segundo torneo o sea yo ya era como ya había ganado nacional aquí. Fue el el nacional abierto ¿No? Ok. Que fue en Toluca el dos mil once. Ok. Y jugué la primera ronda y me dieron mate en tres movidas. El mate del loco. No juegues. Ajá. Sí. Ok. Entonces yo como que ya había ganado el otro torneo pero vengo acá y me dan mate en tres. Entonces juegues. A esas cosas pasan. Pero bueno cuéntanos este son una familia de que tienes un montón de hermanos. Es que no puedo contar cuántos son pero tienes muchos hermanos y este y además tu papá es maestro Fide y es entrenador y este y se ha dedicado pues a trabajar con ustedes para llegar a jugar. Bueno para que jueguen al ajedrez y lleguen a las competencias importantes pues o sea no más allá de un hobby así de para que pasen un ratito si ya se han aplicado ¿No? Y este ¿Cuántos hermanos tienes este Sion? Ah pues yo tengo ocho hermanos. Ok. Son nueve en total. Sí. Conmigo nueve. Ok. Y yo soy el tercero. Tengo dos hermanos más grandes que yo. Ajá. Y pues. ¿Y juegan ellos? ¿Cómo? ¿Juegan ellos? Sí, sí juegan. Ah ok. Porque me acuerdo de vi a Atlas me parece que estaba jugando en la Copa Independencia que tú estabas en la Olimpiada o estarías por irte y vi que estaba jugando Atlas y creo que alguna de tus hermanas estaba jugando también en la Independencia pero ya no supe más o sea sé que todos tus hermanos juegan ¿No? Sí, sí. Yo soy el más alto, luego sigue Atlas. Ajá. Y luego pues ya los más pequeños ¿No? Que tienen como mil quinientos. Ah sí. Más o menos. Bueno pues también este pues mira tú me dijiste que dos mil once me dijiste que fue tu segundo torneo. Sí. O sea en dos mil diez fue tu primer torneo o sea llevas catorce años jugando torneos. Sí, más o menos. No pues no es poca cosa ¿No? O sea ya es una carrera más o menos este estable y dime y cuéntame de tus torneos ¿Cuáles serían los que consideras más importante que has jugado y que has ganado o simplemente jugado porque a veces puedes jugar un torneo y no y no quedar entre los primeros lugares por alguna razón pero lo consideras como valioso el torneo. ¿Cuáles son tus torneos que mejor recuerdas? Que quizás hayas ganado desde luego. Este bueno por los de Aguascalientes que gané. Ajá. Este supongo que la Olimpíada Mundial que fue donde hice una norma de gran maestro. Ok. Este y yo creo que un torneo importante que jugué fue un sub 20 en Italia. Ok. Porque como que siento que para que alguien quiera pues mejorar tiene que ver que pues hay como más techo ¿No? O sea que no estás en el tope que puedes seguir subiendo ¿No? Ok. Entonces yo pues tenía creo que como dos mil trescientos y bueno aquí en México eso con eso ya eres como competitivo ¿No? Sí. En los torneos. Entonces fui a ese mundial y era como el sesenta rankeado y pues había gente de casi dos mil setecientos ¿No? Ok. En la primera ronda me toca con el que con Nesipenko el ruso. Ajá. Que casi tiene mil setecientos ¿No? Sí. Y y tenía la posición era tablas y me equivoqué al final. En el apuro de tiempo me equivoqué. Ok. Recuerdo que ya dije que iba a ganar ese torneo. Ah. Ok. Y tengo la promesa todavía. Ok. Ok. Me parece bien. Ok. Bueno eh Sion ganó los las dos ediciones del torneo internacional de Aguascalientes que se jugó en este en este año y el pasado ¿No? Sí. Correcto. Y además este me acuerdo no sé si este año no el pasado estuvo brusón entre algunos de los que jugaron ¿No? Juan Carlos. Sí. Desde luego ¿No? Este. Sí. Mitko también me parece que estaba por ahí. Sí. De hecho yo jugué con brusón. Hice talas. Ah ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo porque yo fui este yo fui a verlos básicamente a jugar y este y me acuerdo que en algún momento ya ves que había un camioncito que los dejaba en el hotel. Sí. Entonces en algún momento me subí con Juan Carlos que este que fue que bueno que entrené un tiempo con él y ahí andaba brusón y había otros cubanos también ¿No? Entonces fue un torneo duro también ¿No? Son nueve rondas ¿No? También es un torneo largo ¿No? Pero ahí se jugaba también doble rondas en los torneos de boscalientes. Sí. Sí. Porque te voy a decir que en Europa este alguien comentaba el otro día no sé si en Facebook o en algún lado que en los torneos europeos se juega una ronda por día. No se juega. Sí es. Creo que es más cómodo así. Y pero bueno los nosotros los de México tenemos más resistencia creo. No yo sabes que creo que más allá de de la resistencia porque somos pues somos la raza de bronce y aguantamos todo ¿No? Pero más allá de eso yo creo que lo que pasa es que siempre estamos limitados en los tiempos. O sea eventualmente si no te dedicas solamente al ajedrez pues tienes que o que ir a la escuela o tienes que regresar a trabajar o ambas cosas y ya entonces no es tan fácil ¿No? Para para los jugadores ¿No? En ese sentido creo que cambia mucho la situación por eso. Pero este y por eso se hacen doble rondas ¿No? Por ejemplo la y mismo el nacional abierto se juega desde martes a domingo ¿No? Entonces hay por ahí un par de días de doble ronda ¿No? Que creo que nada más son dos ¿No? No me acuerdo pero pero no sé pero bueno ahora viene entonces este la copa la copa revolución que tú vas a jugar un torneo cerrado ¿No? Y bueno están este Quesada Gran Maestro Juan Carlos González este ¿Quién más está de Gran Maestro te acuerdas? Está Pepe Cuenca y Kevin Connie. Ok bueno son cuatro ahí ¿No? Y este y después está Julio César este Díaz está este hombre Carlos Sandoval. Sí. ¿No? Y hay por ahí un colombiano y otros más ¿No? Sí sí pues está fuerte y sí de varios países. Bueno te voy a decir una cosa este creo que que bueno te falta una norma Gran Maestro porque ya los puntos del del ELO ya los tienes el rating ya tienes dos mil quinientos siete por ahí ¿Puede ser? Sí sí dos mil quinto siete. Dos mil quinto siete entonces ya con eso pues ya prácticamente lo único que necesitas es la tercera norma para que se te otorgue el título o sea ya no tienes que hacer el ELO ¿No? Que mucha gente hace las normas y después necesita sufre horrores porque necesita llegar a dos quinientos y no llega ¿No? Tú ya llegaste ¿No? Entonces ahora solamente faltaría eso este por ahí y fue Julio este Julio eh Julio César es Julio César Díaz ¿No? Él este creo que hizo una tablita de los puntos que necesitan para hacer normas de GM y MI y qué sé yo y creo que hay que hacer seis y medio ¿Puede ser? ¿O estoy mal? Sí seis y medio de nueve. Seis y medio de nueve es casi ganar el torneo ¿No? Eh sí más o menos. Sí así que este pues mucho éxito va a ser un torneo duro ¿No? Seguramente este yo voy a tratar de ir un par de días a verlos jugar porque este de pronto tengo que trabajar pero bueno los días de descansar este voy a tratar de ir un rato quiero este pues a ver a quién veo ahí este vas a jugar con mi ex alumno este Carlos Sandoval que sí porque fue mi alumno cuando era Carlito Sandoval ahora ya es Carlos Sandoval ¿No? Sí. Este como como detalle una vez estaba yo en la facultad y empezaba el semestre y de pronto alguien me toca el hombro y volteó y un chavo ahí me saluda y me dice ¿No te acuerdas de mí? Dije no ¿Quién eres? Soy Carlos Sandoval. Ah pues eras Carlitos gordito Sandoval. Ahora es Carlos normal ¿No? Carlos Sandoval ¿No? Y este. Los niños crecen. Sí los niños crecen al final de cuentas ¿No? Pero este pues me parece bien todo este todo este tema de de aplicarse aquí en el ajedrez creo que están surgiendo bueno quizás lo habrás notado lo habrá notado tu papá y lo habrá notado este en el ambiente como que se como que se armó el torneo para que ahora pues se pueda lograr la la tercera norma ¿No? O sea vamos hay que trabajarlo ¿No? No 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 es un paseo por el campo eso seguro ¿No? Sí. Pero este y dime una cosa este así una de las cosas que me que siempre me llama la atención es cómo se prepara un jugador de tu nivel o sea ¿Qué estudias? Aperturas ¿Qué juegas? ¿Haces táctica? ¿Juegas partidas en 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 los portales? Cuéntame ¿Qué es lo que haces? Este bueno pues yo creo que es importante bueno es lo más importante es hacer el cálculo entonces pues mucho tiempo de mi entrenamiento se dedica en hacer cálculo patrones de táctica y cosas así. Ok. Pero pues ya en los en los días más cercanos al torneo creo que se puede preparar más cuando es un torneo cerrado como este donde ya sabes con quién te va a tocar ¿No? Claro. Porque bueno si no sabes con quién te toca pues solo repasas aperturas y cosas así ¿No? Sí. Igual luego es raro las preparaciones ¿No? Yo recuerdo que en Hungría preparaba pero como todavía no me sentía muy listo con la preparación. Ajá. Siempre solo decía que sea lo que Dios quiera y ya. No pero bueno pero al final de cuentas tienes un digamos que tienes un repertorio más o menos estable ¿No? Trato. No no me digas eso no me digas eso no seguro tienes no tienes un repertorio más o menos estable ¿No? Digo seguramente es que el ajedrez es tan vasto que evidentemente nunca. Mira para mí el ajedrez para cuando vas a un torneo me recuerda cuando vas a hacer un examen y no te has preparado entonces un día te estás estudiando entonces siempre siempre te sientes inseguro porque no sabes qué va a pasar ¿No? Y si te van a preguntar lo que sabes o lo que no sabes ¿No? Pero este pero sí me imagino que tienes bueno tienes sus aperturas más o menos con las que juegas y eventualmente esperas que te jueguen algo que conoces o que más o menos tienes cierta práctica ¿No? Pues sí yo aplicaba más la de estudiar cinco minutos antes sentirme totalmente preparado con fe y confianza. Ok. Ándale bueno eso puede ser ¿No? Pero bueno también lo que pasa es que dime una cosa por ejemplo en términos de cálculo y demás ¿Qué estás? Este un libro en particular el de Ramesh ¿Estás estudiando? No ese dicen que es bueno pero yo todavía no lo he checado apenas estoy haciendo los de Agar. Ah ok 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 bueno Agar también pone un montón de ejercicios ¿No? Sí. Sí y este y antes hiciste muchos ejercicios de táctica por ejemplo o sea por ejemplo no sé estaban hay estos libros como el de Zenón Franco del gran libro de las combinaciones que son puros diagramas ¿No? De juega el blanco y gana y qué sé yo están los de Reinfeld que son los primeros que yo no habías nacido tú y ya estaban los libros de Reinfeld dando vueltas por ahí ¿No? Entonces ¿Hiciste este tipo de ejercicios? Pues sí hice muchos así igual muchas veces lo que me ponía a hacer en aplicaciones como City Art. Ajá. Me ponía ahí a hacer táctica entonces recuerdo cuando era pequeño mi papá me decía yo te aviso cuando parar para que no te canses. Ah dale. Pero entonces yo me ponía a hacer y el chiste es que creo que se queda dormido y yo seguía 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 y podía estar ahí todo el día y hasta que se levantara me decía y a mí me gustaba entonces yo seguía. Claro. Por mí mejor. Ah ok ok. Sí el City Art te voy a decir el único problema con el City Art yo lo hice bueno yo lo tengo incluso en el teléfono y este y por ahí llegué a dos cuatrocientos de elo pero llegué a los a unos problemas que eran como problemas como de estudios donde las siempre hay alguna sutileza así muy escondida y cosas así y entonces bueno pues te equivocas y ya es que el City Art te 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 regaña y te y te pone flechas. Te penaliza. Te penaliza y demás ¿no? Aún con las penalizaciones que eran acá rato en esos ejercicios porque son muy difíciles ¿no? Este yo iba subiendo entonces ya no me terminó de gustar esa parte o sea pero antes o sea los ejercicios de posiciones de tácticas y tradicionales me parece que era bueno además como te lleva el elo y hace toda la tarea por ti me parece que es una gran aplicación ¿no? Yo creo de las mejorcitas que hay pero ya en la parte de los que te pusiera problemas así que eran estudios así artísticos decían no aquí ya no me gustó porque primero no daba una y pero aún así me subía puntos ¿no? Sí. A pesar de que me equivocaba muchas veces me subía puntos ¿no? Entonces ahí ya sí ya me fastidió un poco y este ya estaba haciendo el de el de Senón Franco que no sé si lo conoces mil y un no son como mil ejercicios de que se llama el gran libro de las combinaciones. Ah sí sí sí. Ese y este ya hay otros de que sean mil mil combinaciones para jugadores de 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 club y otro para jugadores avanzados o algo así que no sé de quién es el autor. Vamos yo todos los días hago táctica ¿no? Porque creo que es importante estar siempre alerta de esa parte. Claro. Igual chance alguna vez combine si se siente bien. Esa y sí y además es que este a ver si no te pasa lo que Rusek me dice a veces a Rusek le 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 digo le pongo tal posición de táctica que sé yo y entonces la ve luego luego y me dice rutinario y lo odio ¿no? Rutinario me costó mucho trabajo y él se acuerda del tema y cosas así ¿no? Sí. No yo creo que él sí es bueno porque de hecho mi primer libro de táctica que hice fue de los que hizo Gil Rusek. Ah ¿sí? Sí. Ah pues entonces este ok y entonces bueno es bueno saber para decirle a Gil y entonces va a ser va a estar insoportable ahora que le diga que que tus primeros libros. Igual. Sí. Los los ejercicios que más me gustan a mí son los artísticos de hecho o sea a mí me me encantan hacer ejercicios artísticos y me gustaron mucho por su libro de que tiene de ejercicios artísticos. Sí. Se lo hice como seis veces así siempre. Ah pues ahora que vean la entrevista este este a ver si cabe por la puerta del orgullo yo creo que ya no va a caber en el hombre ¿no? Pero no me da mucho gusto este bueno entonces tus expectativas son ir a jugar y tratar de hacer la norma ¿no? Pues sí. O cuál es el o sea el el tema es te pregunto porque no sé este tu plan es ir por la norma o sea esa es esa es la meta. Pues pues sí si no ¿para qué juega no? No sé puedes jugar por jugar. No 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 me parece muy bien y este y me parece que que tienes muy buenas chances estás en buen momento ¿qué tal qué tal la olimpiada de Hungría? Cuéntame. Pues yo siento ahí me sentía pues bien conmigo mismo por estar ahí. Ok. Porque recuerdo cuando yo estaba pequeño entré en un tiempo con Gilberto. Ok. Y él me contó que justo me acompañó un panamericano y él me contó en ese panamericano que se iba a la olimpiada del dos mil catorce eh que fue en Noruega ¿no? Si no estoy mal. Ajá. Ajá. Y recuerdo que yo le dije un día yo voy a ir con usted. Ah, órale, ok, bueno, anda. Pues ahorita ya fui con él. Ajá, él fue él fue capitán y además creo que tuvo que jugar ¿no? Porque algo pasó con alguno de los que. Sí, de los de los integrantes entonces él tuvo que jugar. Él tuvo que jugar ¿no? Porque alguien no sé si no consiguió la visa no sé qué. Algo le pasó y entonces tuvo que jugar ¿no? Porque él iba solo de capitán originalmente creo ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, bueno, Gilberto es garantía por lo menos tipo muy bien preparado en ajedrez o sea de eso no cabe duda ¿no? Sí, pues sí. No por tantos años ha sido probablemente nuestro gran maestro más fuerte ¿no? Digo sin querer este y no pretendo minimizar a nadie ¿no? Pues está José González que bueno ahora vive en Barcelona me parece pero José muy fuerte. Tiene una partida creo con Spielman que la debes conocer. No sé si conoces la partida que le ganó José Spielman en una olimpiada. No, no estoy seguro si la vi. Bueno, pero le hizo una combinación muy bonita al final este José y Spielman le hizo al final comentario de pues un mal día en la oficina ¿no? O sea hizo ese comentario ¿no? Y este bueno está José, está Leon Hoyos que un poco está retirado ¿no? Está haciendo otras cosas. Este ya se volvió un señor. Ya está casado, tiene hijos y entonces. Pero aún así de pronto regresa ¿no? Porque este es una especie de obsesivo, un vicio obsesivo ¿no? Sí. Es para toda la vida ¿no? Pero bueno este yo te diría que pues mucha suerte este Sion ya platicaremos allá en algún momento. Este dime una cosa ¿se va a jugar en los mismos salones o les pusieron un salón aparte? ¿Tienes alguna idea de cómo está Londa? Realmente no sé. Yo creo que lo voy a ver hasta que llegue allá. Ah ok. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás aquí en la Ciudad de México? Sí estoy en Ciudad de México. Ah ok ok. Ok entonces ¿y mañana empiezan a qué hora? A las cinco. A las cinco empiezan a jugar. Ok bueno yo todavía tengo que trabajar. Mañana trabajo maldita sea. Tengo que dejar todo otra vez pero este no pero sí y voy a ir este algunos días ahí ya a verlos además este siempre es bueno ver ajedrez de alto nivel. Además el el otro torneo también va a estar el abierto va a estar fuerte ¿no? Sí bastante. Sí porque está este José José Martínez Alcántara, está Tari ¿no? De Noruega y este ya hay varios ¿no? Hay varios jugadores fuertes ¿no? Pues sí está bastante bien. Así que este que va a ver va a haber buen ajedrez en este y además creo que que hay bastante la convocatoria ha dado mucho éxito es decir ha tenido mucho este mucha respuesta creo que va a haber mucha gente en este torneo. Pues sí es un torneo bastante fuerte que bueno pues sería bueno pues agradecerle a organizador Humberto que pues lo está haciendo bastante bien porque bueno trae ajedrecistas de pues muy fuertes ¿no? Entonces pues sería bueno jugarlo o sea para cualquier nivel yo creo que es buena experiencia y pues como dices siempre es bueno ver buen ajedrez ¿no? Así es así es pero bueno entonces este pues vamos a estar atentos de 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 lo que vayas haciendo está dura la vida ¿no? Es dura la vida pero este no pero te yo yo este pienso que estás jugando bien estás en buen nivel tienes un buen elo ahora y este y puede ser que que todo todo marche como debe marchar y te conviertes en el siguiente GM mexicano lo cual me va a dar mucho gusto y este y te felicito de entrada más allá de que logres o no la norma ahora que bueno si mira este eh ¿quién fue el que me contó? eh creo que fue Gilberto Gilberto me contó que él él este que en que en algún momento la federación internacional les iban a dar el título a él o a Cisniega y entonces creo que se lo dieron a Cisniega porque el el argumento fue vamos a dárselo a Cisniega porque le dijeron porque tú Gilberto vas a ser gran maestro igual en cualquier momento una cosa así comentó ¿no? y entonces él me decía Gilberto me decía por mi culpa Cisniega fue gran maestro porque en lugar de dármelo a mí se lo dieron a él primero ¿no? porque me dijeron es que tú vas a ser en cualquier momento gran maestro si en el caso de que no ocurra ahora sé que va a ocurrir eventualmente así que la vida sigue si en caso de que no ocurra pero estamos en buen momento para pensar bien y pensar con ánimos y como bien dices pues que Dios te agarre confesado y este y que tengas un gran torneo este Sion y felicítame a tu papá por el trabajo que ha hecho por tantos años porque finalmente pues tú tendrás talento y el talento es tuyo pero también hay un trabajo de tu padre ahí de tu familia ¿no? que sí claro muy importante que es muy importante y que hay que reconocer que fácil no habrá sido ¿no? entonces creo que estuvieron primero en el norte del país ¿no? y terminaron después en Mérida ¿no? y entonces sí se estuvieron moviendo y demás y no ha sido fácil ¿no? así que este espero que lo único que se te quite es el 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 acento yucateco que no tienes pero no es cierto no es cierto este no este me gusta mucho Mérida lo único que no soporto es el calor es insufrible pero pero yo me iría a vivir a Mérida si no fuera porque el calor es así como que bastante fuerte sí y y bueno después de eso ¿juegas algún otro torneo? ¿jugarás el el torre? este después de este justo voy a ir a al Qatar Master ah órale ok 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 muy bien ahí también podrás quizás hacer norma en todo caso sí pues sí este pues sí sería va a ser una buena oportunidad para hacer la norma y pues esto pues en parte se debe a que pues Pepe Carrillo de Fidamérica como que me ayudó a poder entrar o sea un cupo en ese torneo ¿no? ok ok bueno pero te voy a decir una cosa te ayudó pero a mí no aunque me quiera ayudar yo no tengo nada que hacer ahí ¿no? o sea así que no 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 te ayuda pero también tienes ahí con ¿qué? tienes tienes cartas especiales para que te ayuden me da mucho gusto y entonces este ¿cuántas horas van a Qatar? veinte y tantas ¿no? o ¿qué? sí más o menos como treinta yo creo y jugaste un 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 torneo también antes de la olimpiada en Qatar ¿fue? no fue Abu Dhabi ah ok ¿y qué tal ahí? pues bastante bien ahí como que como no estaba muy preparado para el jet lag recuerdo que las primeras rondas me estaba durmiendo estaba pensando y me quedaba dormido ah ok ah ok no pues sí pues son cualquier cantidad de horas ¿no? ahora llegas con un poco más de tiempo entonces espero que sí ok bueno pues Sion este pues al descansar y mañana mucho éxito para empezar con el pie derecho estamos siguiéndote y este y yo no tengo eh ¿cómo dicen? no tengo datos pero tampoco tengo dudas que eventualmente si no es ahora serás gran maestro en cualquier momento así que te voy felicitando de una buena vez este pero claro hay que hacer la tarea ¿no? sí claro y este y bueno pues estamos atentos y te vamos a ir siguiendo y cuando termine el torneo si hay tiempo y demás pues volvemos a platicar o alguna cosa así ¿vale? sí perfecto pues te agradezco mucho este Sion porque este ya mañana se viene lo bueno ¿no? y entonces tú te veo demasiado tranquilo yo estaría sufriendo horrores ahorita este me da mucho gusto la verdad y felicidades a ti a tu papá a tu familia por todo el trabajo que han hecho este voy a decir algo que a lo mejor es una exageración y no lo vayan a tomar a mal pero son como los Polgar mexicanos ¿no? sí porque han dedicado mucho tiempo al ajedrez ¿no? a toda la familia ¿no? sí sí vamos la tarea de Polgar fueron tres hijas ustedes son tres veces eso ¿no? tiene más trabajo mi papá tiene más trabajo ¿no? pero este pues bueno felicidades y nos vemos la próxima muchas gracias gracias sale salió 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 Gracias.